Hola, ¿cómo están mis reyes del universo y mis reinas? Hoy vamos a ver, para aprender a hacer nuestra carta natal, el planeta Urano. Espero que les interese, que lo escuchen tranquilos, en soledad, tomen nota, lo miren todo de corrida una vez y en la segunda vez van parando, van tomando notas para que en la memoria, cuando uno escribe, se va grabando. Entonces, les pido que si pasan por primera vez por mi canal, se suscriban, les dejen un like y respondan las tres preguntas que son necesarias para poderlos diplomar, mis amores. Entonces, vamos a comenzar con el planeta Urano. Vamos a ver la introducción, la explicación psicológica complementaria, mitología, notas cosmo-biológicas, significado abstracto, psicología del planeta en estado cósmico-armónico, psicología del planeta en estado cósmico-desarmónico, el aspecto físico, las analogías y los personajes y lugares. Y espero que les guste esta clase. Presten atención, por favor. Urano, fue descubierto por el músico y aficionado a la astronomía, el señor William, miren cómo se escribe, H-E-R-S-C-H-E-L. Herschel, en 1781, en el grado 25 del signo de los gemelos. Ahora, con mayúsculas, casualmente, casualmente, pocos años antes de la Revolución Francesa, cuyo tema sería la libertad, igualdad y fraternidad. Urano da la independencia, la intuición, la originalidad, la vanguardia, la perspectiva futurista. Tiene dos palabras clave, por favor, con mayúsculas, se están copiando, intuición y cambios bruscos. Urano es el planeta que ahora estamos en la era de Acuario y quien es el regente de Acuario es Urano. Su influencia es extrema, mal aspectado, crea acontecimientos imprevistos, contrariedad a lo que es normal o acostumbrado y a un anarquismo basado en no comprometerse en nada con Urano. En benéfica posición nos lanzamos a la percepción de un estado futuro de la humanidad, casi en los lindes de la ciencia ficción. Y no se olviden que estamos transitando con Plutón también, planeta un poquito oscuro. Otros asuntos regidos por este planeta son el idealismo. Es más grande el romanticismo mental, la ciencia humanista, la técnica ultramoderna y asimismo los movimientos fraternales que preparan la nueva era del Acuarius, influenciada por este planeta. La explicación psicológica complementaria Urano que indica en su polo armonioso, la renovación con masúscula, originalidad, genialidad, desapego, intuición, futurismo, fraternidad, actividad mental e investigadora. Todo eso si lo quieren escribir con masúscula y en otro color, resáltenlo. En su versión problemática posee nerviosismo, algunos sudanianos son muy nerviosos, excéntricos. Uy, tengo un hijo que tiene un anón mayor. Es acuario, excéntricidad al máximo, tiene decisiones repentinas y no controlables también. Posteriormente, libertinaje también. Utopía, cientificismo, exagerado, irresponsabilidad, etc. Ya vemos por lo mencionado hasta ahora, lo que sí tienen muchos amigos, ¿no? Que este astro se relaciona con lo novedoso y fuera de lo común, lo cual puede prevenir de su verdadera individualidad, con mayúscula, autodidáctica, con mayúscula. O simplemente de una naturaleza de gran rebeldía y a la vez un afán por llamar la atención. Acuario me encanta llamar la atención. Pero estamos hablando de Urano. Como ya he mencionado, Urano da la intuición y el pensamiento superior, con mayúscula. Propios, tanto del científico, como mayúscula, inventor, como mayúscula, como el de ser el guía en su vida por una mente lúcida y de síntesis, con mayúscula. Combinen colores para que les quede grabado en la mente. Derivada de la comprensión, con mayúscula, se nota que soy maestra. Comprensión superior, con todo con mayúscula, de las leyes que rigen la vida. Ahora con minúscula. En este último caso y en ocasiones, en algunos investigadores de ideas futuristas, se dice que los urarindianos tienen concepciones con mayúscula más avanzadas que las comunes en la época en la que nacen y viven. Punto. Con mayúscula. Es el tipo caso del incomprendido que luego es alabado por su mente fuera de serie. La persona de naturaleza superior uraniana vislumbra poco a poco la nueva civilización que se aproxima con la era de Aquarius, practicando y propagando con mayúscula libertad individual y colectiva. La fraternidad, todo con mayúscula. La eliminación de barreras entre los pueblos y culturas, todo con mayúscula. La síntesis oriente-occidente, etc. Urano, con minúscula, todo eso, tiene una, ahora sí con mayúscula, mente de síntesis y siendo intelectual su naturaleza, su visión del mundo, es globalizadora total y casual, por lo que no se pierde fácilmente en divisiones, subdivisiones, clasificaciones teóricas, etc. Así mantiene la visión con mayúscula ahora de conjunto, visión de conjunto con mayúscula. Punto y aparte, mis niños. Pero hay que decir que el planeta, en sentido desarmónico, hace que el ser humano sea un intelectualoide. Es decir, que sabe mucho y no practica casi nada. Lo cual motiva que su pensamiento sea utópico, teórico y a veces enrevesado. A mí me gusta enseñar todo lo que sé. Practicar no lo practico, yo hace mucho que dejé de atender, iba a atender otra vez, pero no. Pero sí me encanta enseñar todo lo que aprendí porque no me lo voy a llevar conmigo al otro mundo, a Bajo Tierra. Después iré quizás a otro mundo, no sé. Pero quiero dejarles algo importante de mi vida, que aprendí mucho. Y si es posible, otros temas más, como otras cosas que enseñé, maestra Jardinera, psicología. Mucho, mucho he estudiado en esta vida. Gracias a Dios. Bueno. Gran parte de la ciencia moderna, ciencia moderna con mayúscula, depende de Urano. Los planetas siempre se escriben con mayúscula, especialmente en sus ramas de astronauta, astronautica, perdón. También con mayúscula, informática con mayúscula, cibernética, telecomunicaciones y energía atómica, todo eso con mayúscula. Y no hay que olvidar que la propia astrología, o mejor, la cosmopsicología, eso sirva con mayúscula, cosmopsicología, está regida por Urano, por dos motivos. Requiere de una mente sintética, intuitiva y analógica. Por otro lado, es una superciencia o ciencia de las ciencias, por ser la única que da explicación totalizadora del hombre y el mundo que la rodea. La parte desarmónica del planeta marca a las personas con tendencia a los acontecimientos con mayúscula bruscos e inesperados en su vida. Son por lo general seres irresponsables y que por un aparente modernismo se hacen esclavos de las modas a la última. Su lema es no comprometerse con nada, ni por supuesto con ellos mismos. Ahora sí, con mayúscula, su revolución no es interna ni mental, sino basada en llevar la ropa más extravagante y usar el vocabulario coloquial del momento, ¿verdad? Todo esto, mi hijo se viste de vikingo y habla como vikingo en mayor. Es todo un actor. Y se cree el personaje lo más lindo. Todo esto hace que un hombre o una mujer se crean originales o únicos, cuando realmente actúan como la mayoría. Por su carácter mental y no sentimental, es verdad. Urano da la virtud del desapego y el no sentimentalismo. Pero en muchos casos, esta cualidad se convierte en frialdad con masúscula, excesiva anarquía con masúscula e indisciplina con masúscula. Y para la próxima clase dejamos la parte de mitología. Pero no me voy sin antes dejarle algunas preguntitas. ¿Por quién fue descubierto Urano? ¿En qué grado? A ver. En la explicación de psicología complementario. Urano indica en su polo armonioso que... Esas son las tres preguntas que les dejo del principio prácticamente del video para que ustedes me las puedan responder. Mucho amor para todos. Un beso grande. Les deseo una vida maravillosa. Viviana Tosi Entendiente. La siguiente. Gracias.